Como ya sabréis, tenemos una nueva super tropa ya en el juego, la ya conocida super arquera. ¿La habéis probado ya o no os dice nada? Me gustaría saber qué os parece esta nueva super tropa. ¡Buenas noviembreros y noviembreras! Bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y hoy os vamos a traer unos ataques de Ayuntamiento 8, pero unos ataques muy interesantes con esta nueva super tropa, la super arquera. Es que vamos a hacer caminatas de super arqueras en Ayuntamiento 8. La verdad que esto viene de un comentario que nos hizo Vicente de la pestea de comunidad y nos dice que tiene una repetición también por ahí guardada. Y también os queda animar a que compartáis vuestras repeticiones con nosotros, ya no solo la super arquera, sino de cosas que os gusten, que os hagan que os gusten, queréis que las compartamos aquí e iremos preparando cositas. Y bueno, al tema, a lo que vamos, la super arquera, esta nueva tropa, ocupa 12 espacios y en el castillo de Ayuntamiento 8 caben 25, es decir, podríamos llevar 2. Y ahora veréis qué se puede hacer con ellas. Y porque la super arquera, según dice Lady Seacat, se parece a la niña de Kikas, no lo dudes más y suscríbete. Bueno, aquí se lo comenté a Lady esto y me dijo, Mone, Mone, hacer unos desafíos. Y nos hicimos unos desafíos entre nosotros para probarla más que nada, simplemente para ver si funcionaba el hecho este, ¿no? De hacer esta caminata, este Archer One, que no se llamaría algo así. Y la verdad que es bastante interesante, ¿vale? Tienes que tener en cuenta varias cosas, por ejemplo, que muchas veces se te separan. Como veréis, por ejemplo, aquí se me separaron y como me estaban atacando a una super arquera, la otra se quedó expuesta. Por eso ese hielo también en ese dragón, ¿vale? Para que no se muriera. Pero igualmente, bueno, igualmente no. Luego veréis en otras repeticiones que no necesitas un hielo para matar ese castillo, ¿vale? Que con esa rabia y ese veneno, como si fuera una caminata de la reina, ¿vale? Igualmente, igual que eso, igual que eso, ¿vale? Igual que una caminata de la reina, lo juegas igual y funciona muy, muy, muy parecido. Y la verdad que está muy bien, además el rango que tiene, veis que está dañando a defensa, ¿vale? Ataca un edificio y daña a la defensa de atrás. Y en el Ayuntamiento 8, que no tenemos tanta aldea, ¿vale? La verdad que se nota muchísimo, pero muchísimo. Yo lo he visto como un ataque muy factible de plenar, ¿vale? De lograr plenos. Y eso que hace bastante tiempo que el Ayuntamiento 8, sinceramente, yo no lo tocaba. Lo tengo un poco apartado por tener otros muchos niveles, no por otra cosa. Y es muy interesante. Y, por ejemplo, esta aldea que es muy antimontas, es que estáis viendo que ahí vuelan todos los montapuercos. Y ahora sí, vamos a lograr llegar al pleno. Pero es sobre todo las arqueras, por donde las metas. Porque yo, por ejemplo, aquí al principio llevamos cuanto rompemuros para buscar meter las arqueras como si fuera una carga, ¿vale? Como si fuera una carga de la reina, por lo mismo quería hacer con las arqueras. Pero no es tan fácil de dirigirlas, ¿vale? Entre comillas, porque al tener un disparo de distancia de 6, ¿vale? Van... Por eso se separan tanto, ¿vale? Una de otra, cuando llevamos dos. Van a objetivos muy distantes. Entonces, sí que se puede dirigir, evidentemente. Pero digamos que un poquito más complicado. Y no necesitas tanto introducirlas hacia adentro de la base, porque ellas por sí mismas ya se introducen, ¿vale? Es lo bueno, es dejarles un pasillo, un camino, y ellas que vayan haciendo su trabajo. Sanadoras, 3, 4, ¿vale? Yo, por ejemplo, gasto 3. Lady gastaba 4. En esta repetición, luego os pondré otra repetición que me ataca. Y este es con montapuercos, ¿vale? Estos ataques con montapuercos. Aquí, por ejemplo, va a salir un Tesla, que no me lo esperaba. Me mató ese esbirrito. Y qué llevar... No sé, nosotros metíamos también una arquera más para completar el castillo. Pero realmente esa arquera que vas a meter se te va a morir, ¿vale? Y si metes un bárbaro, igual se te adelanta demasiado. Y las sanadoras se van con el bárbaro, ¿vale? Entonces tampoco te interesa introducir nada con ese castillo. O sea, simplemente con las super arqueras estaría bien. Y ya habéis visto que limpiando todo ese lateral, le ataca una defensa, le atacan 2, aguanta bastante. Sale un castillo de normal, se usa dragones para defender el ayuntamiento 8 y demás. Por eso también defendíamos con dragones. Y veréis cómo aguanta bien, ¿vale? Un maguito para dirigirlas alguna vez, eso sí. Aquí, por ejemplo, me iban ciertas tropas a las sanadoras, ¿vale? Por eso un esbirrito ahí para ayudar a que ese mago no mate a las sanadoras. Pero ahí, por ejemplo, ya se queda todo ese lateral para superar. Cualquieras que ellas solitas se van a barrer ese lateral. Tú ya te encargas por otro. Además es que una vez controlas el castillo, bueno, ya me ha salido otro Tesla en la esquina que no me lo esperaba. Una vez controlas el castillo, ya las dejas a su aire y ellas se apañan, ¿sabes? Ya te van limpiando edificios, limpiando defensas, ¿vale? Te hacen una buena barrida. Un ataque de Ayuntamiento 9 hacia adelante, que es un Queen Wall con Hawks, ¿no? Con Montapuercos. Pues este ataque está basado en ese. Pero también se podría hacer un Falcón, por ejemplo, ¿no? Tú metes la superarquera y tal para que te limpies cierta zona. Luego haces una incursión con Valkyrias y rebatas con Montapuercos, por ejemplo. Se podría hacer un Falcón. Y se puede hacer muchas, muchas otras cosas con esta superarquera. Sobre todo en nivel 8, creo que está, no es que esté rotísimo, pero con que ataques unas cuantas veces, aunque sean desafíos y demás, y ya controles el tema de aguantarlas. Yo, por ejemplo, recomiendo llevar un hielo, aunque no es obligado. Pero con que controles esto, yo creo que ya puedes plantearte un montón de ataques. Y no es que ellas se vayan a hacer la aldea entera, como habéis visto aquí, pero sí que ayudan muchísimo. Espacios abiertos, la podéis meter, o que haya muro, realmente da igual, porque estos muros de nivel 8 no les cuesta mucho destruirlos. Y esto que son arqueras de nivel 8, ¿vale? Donadas por un TH11, sí que no suba de nivel, ¿vale? Si tenéis el clan ya a nivel 5, ya subirá un nivel. Y el TH11 hará que te llegue la arquera a nivel máximo, ¿vale? La superarquera me refiero. Pero es que mirad, ese antiaéreo, por ejemplo, se lo va a quitar con el rebote, ¿vale? Es que llega a 12 espacios, ¿vale? Ataca al objetivo a 6. Y luego el extra que tiene, creo que son 6 más, ¿vale? Creo que llega a 12 espacios. No lo he sumado del todo bien, pero si no me equivoco es esto. Y luego es que los muros, con que estén atacando a una defensa, ya está dañando el muro, ¿vale? Entonces luego, cuando, si quiere atravesar ese muro, va a elegir ese muro que ya está debilitado y le va a costar bastante menos entrar. Luego las sanadoras hay que controlar un poco a quien están curando para no quedarte sin una de ellas. Aunque si te quedas sin una de ellas, pues sabes que vas a tener menos ataque, pero no pasa nada. Igualmente te puedes controlar todo muy bien. Y el tema de los montas, pues el ayuntamiento 8, pues ya habéis visto la forma de usarlos, ¿no? Buscarse como una L también, realmente como un pasillo también se puede buscar. Y es que con estas arqueras, veis que hacemos una buena comida ahí, un buen mordisco en la aldea. Y luego para los montas nos queda ya todo ese pasillo y esas dos curaciones. Con este ataque, por ejemplo, yo lo he visto bastante sencillo. Habéis visto que coge en salto también, ¿vale? No son inmortales. Pero bueno, con lo que decía, con este ataque de las super arqueras, de esa caminata de super arqueras y las montas, lo veo bastante sencillo. Y eso, que estas aldeas no son malas, pero son buenas. Bueno, y estos han sido unos ejemplos que se nos ocurrieron. Y dijimos, va, vamos a probar un poco esto a ver cómo funciona. Funciona muy bien. Y lo que decía antes, seguro que funcionará con otros muchos ejércitos. Y me gustaría que si os ocurre alguno, comentaros por aquí o pasarme alguna repetición y haremos algún vídeo de estos. Me haría bastante ilusión. Y nada más que decir, agradeceros a todos por haber visto el vídeo. Una curiosidad nueva que tenemos en el juego. La verdad que es bastante curioso. Por lo menos en este nivel se va a notar bastante. Está super tropo, la verdad que es muy curioso. Y creo que a muchos que tienen niveles superiores les gustará jugar, ¿no? Si tiene alguna aldea así bajita, hacer algunas pruebas así. A mí me resulta bastante curioso y creo que a muchos también. Y nada más que decir, muchas gracias por ese like, ese comentario, por compartir. Sobre todo si tienes compañeros que tienen Ayuntamiento 8, que prueben cositas así. Que seguro que les salen cosas muy bonitas y les divierte esto. Agradecer a los miembros del canal. Muchísimas gracias. Y ya sabéis que si no estáis suscritos, no lo dudéis. Suscribiros. Os voy a dejar un vídeo y desearos a todos mucha suerte en los ataques.